Esta imagen, te pregunto, ¿qué parece, no? Es en un campo, es en Israel, te doy algunas pistas, ¿qué es? Bueno, es un dron. Y la verdad que esta nota es súper interesante porque tiene que ver con la tecnología utilizada al máximo. Cuando empiezan a faltar trabajadores en los campos, aparece la tecnología. Israel en esto tiene la tecnología de punta. La nota, la verdad que es muy, muy interesante. Mirá. En una plantación de paltas en un kibbutz en el centro de Israel, un tractor arrastra lentamente un dispositivo entre los árboles. Sus accesorios, que evocan los remos de una canoa, acarician suavemente las plantas para atraer el polen mediante una carga electroestática. Esta polinización artificial puede ayudar a aumentar el rendimiento de los cultivos. Utiliza algoritmos para predecir el momento óptimo para maximizar la eficiencia de la polinización. La escasez de insectos, polinizadores y los riesgos del calentamiento global supone para ellos impulsar la búsqueda de este tipo de soluciones. La escasez de insectos, polinizadores En este kibbutz, en el que se producen paltas, trigo y caquis, el uso de estas tecnologías aumentó el rendimiento hasta un 40%. En 10 años, la agricultura israelí se tecnologizó. Ahora hay sensores que miden los parámetros del suelo y el trabajo de la cosecha se apoya en drones que a la vez trabajan con macrodatos. Israel ya tiene más de 500 empresas de agrotecnología que asesoran a países de África, Asia y el Golfo. También se desarrolló tecnología que detecta plagas en los cultivos. Los drones que recogen fruta de los árboles están conectados a una plataforma que utiliza inteligencia artificial y visión artificial para analizar las imágenes de la fruta captadas por sus cámaras. Esto ayuda a determinar no sólo qué fruta está madura y lista para ser recogida, sino también su contenido de azúcar y toda enfermedad que pueda presentar. Esta tecnología ya se exportó a Italia, Estados Unidos y Chile. La estrategia es autónoma, la estrategia es autónoma. Esta estrategia, la estrategia con el peri, lo mismo que hable bien y cómo le应as y lo viento, y dónde le llegan a la relativa. Esas son autónoma y los tratamientos. Aquí no hay más novedad. Pero el peri es el hombre. Es que el hombre es el escenario. Él es un cons奨ca de todas las misiones que trabajan a에sacridos a la forma de las técnicas. Y en las piscinas. Y en los contos que es lo que pueda hacer. Aunque las generaciones más jóvenes de Israel ya no comparten las ambiciones agrícolas de sus predecesores, las industrias de alta tecnología desempeñan un papel vital en la modernización de los tribus. Décadas atrás, sus residentes solían compartir de manera cooperativa el trabajo, el alojamiento y sus posesiones y fueron cruciales para la sociedad israelí del siglo XX. Pero en los 90, los jóvenes abandonaron las comunidades rurales en busca de una vida urbana y hoy esas comunidades, que representan el 40% de la producción agrícola del país, son muy diferentes. Cada vez se invierten más en nuevas tecnologías para suplir la escasez de personas dispuestas a trabajar en el campo y los robots y las máquinas sustituyen lentamente a los trabajadores. Los ingenieros detrás del desarrollo tecnológico al servicio de la agricultura afirban que esto es solo el comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!